¡Silencio por favor! Al servicio Danilo Rocha, Vicente Pérez, 0-0, suelta los dos. ¡Chule, venga! ¡Chule, venga! ¡Vamos, Piper! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Darito! ¡Bien! ¡Darito! ¡Cinco, cuatro! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Muy bien colocado! ¡Cuánto seis! ¡Venga, tú! Lo tuyo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Detrás! ¡Vamos, vamos! ¡Detrás! ¡Vete! ¡Atengante atrás! Vamos Vicente, vamos, vamos Vicente, va. To the backhand side. Bien, bien, bien. ¡Aplausos! 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 ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ya le entiendes ct ¿Que dúguese a las modas? Ya me llamé Evelyn Tengo cambios que era una solución Mázala, Bo function Menuda el 16 Vio George Venía a primera división nacional que todo tiene su momento el servicio Vicente restauradío, 0-0 eso, eso eso, eso so, estos 2 vamos ¡Cdiuole! ¡Vamos! vamos a irse a ver, ¿no? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Campio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Horre! ¡Venga! ¡Va! ¡Oye! ¡Vamos a volver al esquema! ¡Vamos! 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 ¡Tiene uno! ¡Pageó uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suelta el brazo, Vicente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ya, sí. Al servicio, Néstor, digo, Danilo Pez. No está, Vicente. La mandó para que quitteran, Néstor. ¡Venga! Gijer. ¡Vamos! ¡Chule! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuole! ¡Chuole! ¡Vamos! ¡Chuole! ¡Chuole! Cambio! ¡Vamos, Vicente! ¡Alguna dejada también! ¡Va, va! ¡Va! ¿Puedes? ¡Va! 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 ¡Va, Vicente! ¡Va! ¡Va! Va. 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 ¡Vamos! Gracias. ¡Vamo! 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 ¡Vamo, Ripper! ¡Vamo, vamos, ¡bien, bien, bien! vamos, seguimos, va muy bien, muy bien, muy bien, va vamos, dale vamos vamos, Vicente, va vamos, Vicente, va, va, seguimos va gole venga, va venga, va gole venga, Vicente, va 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 gole vamos 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 gole vamos no pasa nada, no pasa nada, va, va venga, una jugadita por la vez ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cuidese! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Va! ¡Ale! 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 ¡Vilo! ¡Dos siete! ¡Diez siete! ¡Siete diez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Estaba bien, estaba bien, estaba bien... ¡Va, va! ¡Va! ¡Zo! ¡Bien, bien, 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 Vicente! ¡Bien, bien, bien! Dile las instrucciones porque mañana tienes que entrar por Buina. No, no, ¿no es broma? Sí, sí. Porque ayer fui a vinar allá. Cuando llegamos allí para... No, a la trance. O sea, pasa... Como si fuera... Si. Entonces, esa calle que suba es donde estaba el local, te decía a la izquierda que está el ayuntamiento. Seguía a la plaza. Y después, sale por un lateral a la plaza. Bueno, aquí va al abrigo de los bancos de la voz. Tu subías desde abajo, 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 tu subías desde abajo. Tienes unos años. Fuera tiempo. Abre la pata. Para el abrigo. Ya. 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 El servicio Vicente ha prestado a Dio, 0-0. Va. Olí, 1-0. ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. Gracias. ¡Ole! ¡Cambio por tercero! Pero yo… ¡Vamos! Eso es un récord, me fallo. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Cruce! Intenta, intenta rebobinar, eh. ¡Vuelta el sistema! ¡Reto! Confianza, confianza, confianza. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos hasta el final, vamos. ¡Chuale! Venga, vamos. Seguimos igual, vamos, vamos. ¡Bajo! Para arriba, eh. Muy bien. ¡Cambios! ¡Dale más tiempo, dale más tiempo a la pelota! ¡Cambios! ¡Más nueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Bien!